Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Fonseca Milano. Quiero comentarles amigos que hace un par de días, mi persona hizo lo que es una encuesta sanamente en la página de Salvadoreños en Italia para saber lo que es la preferencia de los salvadoreños de cuál es la mejor pupucería acá en Milán, Italia. De lo cual han votado la cantidad de 421 personas, detallando así el resultado de esta. Pupucería Don Nelson, 237 votos. Pupucería Karina, 113 votos. Tamarindo Bar, 40 votos. Pupucería Costa Azul, 19 votos. Y Bar Direccionale, 12 votos. Comentarles amigos que yo he visitado todas las pupucerías y la verdad que todas son muy buenas. Pero en este caso podemos ver que la preferencia de los salvadoreños acá en Milán, Italia, es sobre la pupucería Don Nelson. Así que hoy nos hemos trasladado acá a esta pupucería para ver en realidad por qué es la preferencia de los salvadoreños. Así que acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Ok. ¿Y cómo fue la impresión de su familia al saber que usted iba a poner una pupucería? No, contento. Mi esposa me apoyó, pues verdad, mis hijos me apoyaron en todo momento y así fue como nació la idea. Ok. Hay una pregunta bien interesante que esta, aunque yo también tengo curiosidad, ¿cómo nació la idea Don Nelson de tener los mismos platos que se ocupan en El Salvador para comer las pupusas ahí que aquí en la pupucería? La idea es así, vea. El cliente, digamos que cuando dice vamos a la pupucería, ya ahí ya se va sintiendo como que se estuviera en El Salvador, ¿verdad? Y ya para que el cliente se sienta más siquiera un rato, pues se sienten que como que están en El Salvador disfrutando de la pupusa. Como que están poniendo ahí en El Salvador propiamente, ¿no? Porque muchos vienen y dicen, ven, de veras, me siento como que estuviera en El Salvador. Sí, pues. Así nació la idea y mandé a traer esos platitos al Salvador, incluso el papel que se le pone. Todo, todo casi igual. Y así, pues la gente viene y se va, me encantada. Sí, porque de todas las pupuserías que existen, la única pupusería Don Nelson es la que tiene esa idea con esos platos, ¿verdad? Es algo novedoso para los clientes, ¿no? Bueno, seguimos con una serie de preguntas. ¿Cómo pasó la temporada difícil del COVID-19 acá en Italia, Don Nelson? ¿Tuvo que cerrar o siempre estuvo vendiendo pupusas? No, cerramos. Por dos meses cerramos. De ahí que yo estuve enfermo del COVID, pero gracias a Dios aquí estamos. Y sí, tuvimos que cerrar dos meses. Fue un poco difícil porque también el personal, digamos, se quedó a casa, ¿verdad? Y así, pero gracias a Dios ahí vamos adelante. Salió adelante después de toda esta situación del COVID-19. Bueno, ¿algún momento difícil a lo largo de su carrera como empresario, Don Nelson? Bueno, ahorita esta situación de la pandemia... ¿La ha venido a afectar grande? No solo para uno, no que para todos, pues para todas las personas que tenemos negocio, pues verdad, más que todo en el ramo de la restauración. Sí, claro. Ahí que ahorita es una situación difícil, pero esperamos salir adelante. Claro, pues. ¿Cómo logra poner su pupusería legal acá en Italia, Don Nelson? Con un poco de esfuerzo y sacrificio y cumplir con todos los requisitos que la ley lo exige, pues verdad. Porque son varios también. Sí, no es fácil, cuesta casi más de un año que se espera de que salieran documentos y todo. Y cuánto tiempo tiene ya aquí formalmente de tener esta pupusería? Aquí dos años ya, ya vamos sobre dos años que estamos aquí. Y como le digo, la gente nos ha apoyado, pues en todo, gracias a Dios, porque cuando se puede venir a comer aquí al local, ahí está, pues la gente siempre viene y hoy que no se puede, pues, pero nosotros le prestamos el servicio a domicilio. Eso es muy buena idea. ¿Cómo se ha ganado el corazón de los salvadoreños, Don Nelson? Bueno, mira, para empezar, nosotros tratamos de que el producto que vendemos sea de buena calidad y tratar de darle un buen servicio al cliente y la amabilidad más que todo. Eso es muy importante. Eso es bien importante, verdad, porque el cliente viene a comprar, pues no viene a que uno le regale algo. Así que, este, así, pues, el cliente siempre se le tiene que tratar con amabilidad, con respeto y con cariño. Claro, pues así va ganando muchos más clientes, ¿no? Así es. Cuéntenos sobre la variedad de pupusas que tiene a disposición para los clientes, Don Nelson. ¿De qué sabores hay? Tenemos las tradicionales, ¿no?, que serían la revuelta, frijol con queso, pero de ahí hemos agregado, por ejemplo, las de loroco, de ajo, de pollo, de camarón, y que son bien, este, como le digo, al cliente le gustan, cuando las prueban le gustan y, este, se venden. Sí, pues tiene una gran variedad de pupusas para ofrecer al cliente, no solo de las tradicionales que él mencionó, pues, sino de todas las que he mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los platillos típicos de El Salvador que usted vende también acá en la pupusería, Don Nelson? Tenemos, por ejemplo, los días viernes, no siempre, no todos los viernes, ¿verdad?, pero sí, los hacemos, el chilate, por ejemplo, las empanadas, las empanadas de plátano, o sea, así que con frijol y con leche, ¿no? Ya me dieron ganas de esas empanaditas, enchiladas, y los fines de semana también, este, para variar un poco, ¿no?, para que el cliente no se nos aburra de las pupusas, a veces les preparamos ahí platos diferentes, como la carne asada, sope pata, sope gallina, y así, así que le digo, el cliente, gracias a Dios, responde. Sí, 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 ah, esa es una de las cosas, por verdad que se van satisfechos del servicio y de la calidad de lo que les vendemos. Claro, ¿los precios de las pupusas, cómo son, Don Nelson? Los precios andan desde 1.25 a 2 euros, o sea, tenemos, por ejemplo, la revuelta, la de frijol con queso, cuesta 1.25, la de maíz, la de arroz, 1.50. El precio es bastante accesible. Es accesible al cliente, pues, ¿verdad?, porque dicen, no, pues en vez de llegar a cocinar, mejor comen unas 8 pupusitas, ya con 10 euros, ya comen, pues, ¿verdad? Sí, pues, el precio tiene que ver, el bolsillo de cada zapadero tiene mucho que ver a la hora de comprar también, y es por eso que Pupusería Don Nelson es calificada como de las mejores. ¿Qué opinan las personas extranjeras también cuando vienen a comer acá su negocio, Don Nelson? Vea que tengo tantos clientes italianos y se van satisfechos y dicen, no, qué bueno, y muchos vienen después otros italianos que dicen, no, un colega, un colega me ha dado el número, que dicen que son muy buenos. Así que tengo clientes italianos que se van satisfechos de este plato típico, que es único, pues, de nosotros. Claro, eso es bueno, representar nuestra comida salvadoreña, nuestros platos típicos, ante la comunidad internacional, pues, que queden satisfechos con todo lo que nosotros ofrecemos como país de El Salvador. ¿Se siente orgulloso usted, Don Nelson, de representar nuestro país acá en Italia? Sí, bueno, aparte, sí, no orgulloso, sino satisfecho, pues, verdad, y generamos también empleo, pues, verdad, para... Eso es muy importante. Ajá, para, digamos, otros paisanos que tenemos aquí, pues, y así, sí, llena un poco de satisfacción. Muy bien. ¿Un mensaje de vida, Don Nelson, para todas aquellas personas que están viendo este video? No, decirles, pues, verdad, que con esta situación debemos de ser fuertes y el que esté en dificultad y todo, que tenga paciencia, que primero Dios vamos a salir de, vamos a salir de esta, pues, verdad, y que no hay que, no hay que desmayar, hay que seguir adelante. Claro, eso es muy importante. Bueno, Don Nelson, nos alegró haber conversado con usted esta serie de preguntas e interrogantes, porque realmente, pues, pupusería, Don Nelson, es calificada muy bien ante la comunidad salvadoreña acá en Milán, Italia. Así que, amigos, ahorita vamos a degustar unas pupusas acá en la pupusería, Don Nelson. ¡Corre video! ¡Gracias! 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 Bueno, pues, por acá nos encontramos. Donde se elaboran las deliciosas pupusas en la pupusería Don Nelson. Por acá nos encontramos con las señoras pupuseras aquí haciendo las pupusas. Un saludo, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para la cámara. ¿Tienes unas palabras que decir? No, que esto, que las prueben, son súper ricas. Tienen que probarlas, chicos, son las mejores pupusas. Así es. Aquí nos están elaborando estas deliciosas. Bueno, amigos, por acá tenemos ya estas pupusas en la pupusería Don Nelson. Ahí nos trajeron nuestro fresco de horchata, que el cultivo que no puede faltar, ni la salsa. Y esto es lo peculiar de todos, amigos. Les hablábamos de los platos que Don Nelson se ha traído de El Salvador para acá, a Milán, Italia. Y vender las pupusas para sentirse como en El Salvador. Aquí hemos pedido un par de pupusas, chicos. Así que, ¡a comer! Bueno, aquí vamos a empezar a probar estas pupusas de Don Nelson. A ver qué tan buenas saben. Vamos a echarles cortiditos. Yo no sé cómo las comen ustedes, chicos, pero yo siempre aparto las pupusas de un lado. Pongo aquí el cortidito de este lado. Hay unos que las comen en forma de tacos, otros que las echan las alza encima. Hacen un solo revoltijo, pero yo los como ese aparte, ¿eh? Es algunos centímetros más tarde. Vamos a dar la perspectiva mordida de la pupusa. Vamos a comenzar con esta revuelta, chicos. Primero la mojamos aquí de salsita, después cortidito. Muy buena, buena. Buena calidad aquí en la glucería Don Nelson. Les recomiendo, chicos. Lo importante es que tienen de maíz, dice Don Nelson, y también hay de arroz. Y todas las especialidades que ya nos habían comentado en la entrevista. Un resto de horchata también para acompañar. Lo peculiar de todo es que Don Nelson nos comentaba que la horchata la preparan aquí directamente. No extraída de ningún lado ni exportada, sino que ellos mismos la preparan. Y creo que por eso le da un toque peculiar. Y la verdad que está de toque. Muy bien. Ya nos trajeron que las pupusas de arroz también aquí. Las vamos a probar todas. Porque la verdad, las pupusas de Don Nelson son las mejores. Bueno, Don Nelson, muchas gracias por abrirnos las puertas acá en su restaurante Pupusería Don Nelson. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme al público y decirles que cuando pase esta situación, pues aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Claro que sí. La verdad, Don Nelson, quedé encantado con las pupusas, con el fresco de horchata, prácticamente con todo. Así que, amigos, se los recomendamos Pupusería Don Nelson. ¿Algún número, Don Nelson, donde se pueden comunicar para pedirles ahí pupusas? Sí, exactamente. Para estos días que no se puede venir a comer aquí al local, pueden llamarme al 320-85-7453 o al 327-11-85-520. Que nosotros, gentilmente, les estaremos sirviendo a domicilio. Correcto. Por aquí, en la descripción del video, amigos, vamos a dejar exactamente los números de Don Nelson para que se puedan comunicar con él y puedan pedir esas deliciosas pupusas. ¿En las redes sociales cómo lo pueden encontrar, Don Nelson? Sí, me pueden encontrar como Pupusería Don Nelson. Ok. Igual de forma, aquí vamos a dejar el link de la descripción. Muchas gracias, Don Nelson. Y volveremos pronto. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado como a mí me gustó haber venido acá en la Pupusería Don Nelson y conocer toda la historia de este gran empresario salvadoreño, Don Nelson, acá en Milán, Italia. Chicos, por favor, denle un like a este video, compártelo con sus amigos y, de igual forma, si ustedes son nuevos acá, en el canal de Fonseca Milano, los invito a que se suscriban en este momento. Los dejo hasta acá. Yo soy Roberto Fonseca y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!